Búsqueda en el Suquía Policías y buzos buscan en el cauce del río la nena de 9 años que ayer se llevó la correntada Mientras tanto sus padres sufrieron una gran crisis de nervios que determinó su internación en el neuropsiquiátrico La muerte del pasajero Los exámenes de toxicología determinaron que el pasajero del Ramiz Que murió ayer en medio de la tormenta habría sufrido intoxicación por monóxido de carbono Al igual que el chofer que se recupera en el Urgencias Efecto arrastre La carne ha estabilizado sus precios y sigue por las nubes Como es lógico aumenta la demanda de sustitutos y también están más caros El pollo por ejemplo se incrementó en un 12% El otro aumento Es el de los ómnibus interurbanos que ya se había anunciado tiempo atrás Los boletos cuestan un 18% más Tractorazo del campo Es la primera protesta del año Y la realiza la Federación Agraria en Chabás En el corazón productivo de la provincia de Santa Fe Quieren que se libere la comercialización del trigo Por ahora no hay cortes de ruta Velas peligrosas Otra vez una vela que se cae provoca un incendio Fue en una vivienda de barrio Parque Liceo Y una nena de 3 años sufrió quemaduras Vuelta ofendida El regreso de David Nalbandian se vio interrumpido por la lluvia Que inundó las canchas del Buenos Aires Lounge Tennis Club Le estaba ganando por 6-2 al italiano Potitos Tarace Si el tiempo lo permite el partido se reanudará esta tarde